¡Suscríbete! 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 Que nadie se quede sentado, vamos. Sigue, sigue, sigue. Hasta las 3 de la mañana. ¡Hasta las 3 de la mañana! ¡Hasta las 3 de la mañana! El audio, la iluminación, yo lo que sé El audio, el talento técnico El audio, el tema que se mueva El tono de cobería el clono Yo la quiero morenita, te alegra el corazón Y que se te va a mover, al fondo se me acorrió Yo la quiero morenita, te alegra el corazón Y que se te va a mover, al fondo se me acorrió Mi cuerpo que ya se encuentra, con ella me voy a casar Y que me voy a yo queso, yo le tomaré su hogar Mi mamá que ya se encuentra, con ella me voy a casar Y que me voy a yo queso, yo le tomaré su hogar El tono de cobería el cloncito Vamos a ver Ya vamos a ver el audio que está Vamos a ver el audio que está ¡Bailando! 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 ¡La locura! ¡Vamos a todos los bailadores! ¡Vamos a charla! ¡Vamos a recordar la medicina! ¡Todo! ¡Bailando! 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 ¡Vamos! 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 ¡El señor Antonino Castro Rupes! ¡De parte de la señora Loreta Reyes también! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!